Muy buenos días amigos, estamos un lunes más con ustedes en nuestro segmento de nutrición y el tema que vamos a abordar hoy es para las embarazadas, pongan atención porque sobre la mala alimentación durante el embarazo y la incidencia que tiene esto sobre el bebé, sobre nuestros hijos. Entonces, bueno, yo sé que muchas veces durante el primer trimestre del embarazo hay varias personas que padecen, varias mujeres que padecen de náuseas, no tienen apetito y es un proceso, ¿verdad? Pero realmente es muy importante para que ustedes sepan cómo nos alimentamos durante todos los nueve meses de gestación porque científicamente no podemos saber exactamente cuál sería la perfecta nutrición para tener un bebé completamente sano, pero lo que sí sabemos es que cuando nosotros comemos una proporción baja de proteínas o muy alta de proteínas o baja de azúcar o muy alta de azúcar, es decir, cuando no estamos en el compendio que la Organización Mundial de la Salud da para las embarazadas en estos casos, que los nutricionistas lo manejamos muy bien, pues entonces cuando a lo mejor comemos más comida chatarra, cuando no estamos metiendo los antioxidantes suficientes, no estamos ingiriendo la cantidad de agua suficiente, sino que estamos sustituyendo el agua por bebidas carbonatadas o refrescos azucarados, pues al final eso va a predisponer la genética del bebé y hay marcadores genéticos que se han estudiado ya de manera científica de forma que esto que estoy diciendo está comprobado y hay más riesgo de enfermedades cardiovasculares y de diabetes tipo 2 en ese niño que están haciendo y por supuesto de obesidad. Entonces muchas veces yo sé que uno quiere guardar siempre la figura y dice, ay Dios mío yo no me quiero engordar ahora durante el embarazo, entonces lo que usted tiene es que asesorarse bien, acudir al profesional que le puede indicar para que no suba de peso durante su embarazo, pero el subir de peso muchas veces también está relacionado con una mala alimentación. Entonces es importante que sepan que siempre tenemos que desayunar y desayunar cuando hablo de desayunar es la primera comida de la mañana media hora después de abrir los ojos, no es que uno se levanta de la cama y desayuna dos horas después, no, es de manera inmediata porque el desayuno nos va a proporcionar la energía suficiente para la oxigenación de todo el cuerpo. Ahora el bombeo de la sangre durante el embarazo tiene que aumentar porque hay más volumen que irrigar porque la mujer no solo se está irrigando ella misma sino está llevando toda la nutrición al feto. Entonces tiene que haber una ingesta de líquidos mayor que la normal, incluso no mayor que durante la lactancia pero sí mayor que en la situación de no embarazo. Y tenemos que beber el agua al suave porque tampoco es que vamos a beber y orinarla toda, tenemos que beber el agua al suave. Tenemos que aumentar la cantidad de fibra porque por la gravidez hay más tendencia al estreñimiento y el estreñimiento pues al final significa escasa evacuación de heces y por lo tanto no vamos a eliminar completamente las toxinas y eso va a hacer que tengamos más retención de líquidos vayamos a aumentar más de peso. Entonces tenemos que hacer un aumento de la fibra que sabemos que la encontramos en los alimentos vegetales, por lo tanto vamos a consumir dos cazas en el almuerzo y en la cena de vegetales, preferiblemente frescos. Si no se pueden frescos porque los vamos a cocinar o a cocer pues entonces por lo menos una de los tiempos de almuerzo o sea cena tiene que ser crudo, una ensalada pues por ejemplo que lleve tomate, que lleve zanahoria, que lleve remolacha cruda, que lleve lechuga. Además de eso tenemos que también garantizar la fibra con los frijoles o los garbanzos o las lentejas que para que no nos produzcan gases los tenemos que poner crudos a remojo toda la noche, al día siguiente botamos ese agua porque en ese agua se va a ir el gas, después los lavamos y los ponemos a cocer. Y siempre tenemos que meter una proteína, la proteína puede ser pescado, puede ser carne, puede ser carne de res pero sin grasa, un corte que no sea un apullazo por ejemplo, sino que sea churrasco para filete sin grasa. Puede ser filete de pavo, filete de pollo, también puede ser lomo de cerdo. El cerdo, hay muchos médicos que recomiendan no consumirlo durante el embarazo. Si el cerdo tiene una procedencia o un matadero adecuado no hay riesgo de toxinas, ¿verdad? No lo podemos comer en cualquier lado pero si realmente está asegurado por el matadero no hay ningún problema y es una carne que incluso es mejor que el pollo pero siempre filete o lomo. Tenemos que cocinar a la plancha, podemos cocinar asado o podemos cocinar al vapor pero tenemos que evitar los fritos porque los fritos pues van a generar más grasa. Y durante el embarazo normalmente por los malestares, por la pesadez y por tal las personas pues tienden a ser más sedentarias de lo que ya eran antes. Aunque está totalmente recomendado el hacer ejercicio físico media hora a 40 minutos de caminata y las personas que ya sean personas que entrenan de manera habitual pues que sigan haciendo por lo menos hasta el sexto o séptimo mes sus ejercicios habituales. Entonces siempre tenemos que hacer meriendas también entre el desayuno y el almuerzo tenemos que hacer una merienda, entre el almuerzo y la cena otra merienda y entre la cena y el tiempo de acostarse para aquellos que cenan bien temprano tipo 6-7 y se acuestan 10-11 tienen que hacer otra merienda de manera que estemos comiendo cada 3 horas para evitar picos de azúcar tanto por debajo como por encima. Cuando nosotros durante el embarazo nos saltamos esas meriendas o nos saltamos esas comidas vamos a tener tendencia a comer más en la siguiente comida y tener tendencia a la obesidad y a la diabetes tipo 2. Espero que todas estas recomendaciones les hayan servido para ayuda y también quiero decirles que durante el tercer trimestre del embarazo hay que colocarse en posición lateral izquierda para dormir para evitar el síndrome de vena cava inferior porque el síndrome de vena cava inferior va a producir hiperventilación, la persona se va a sentir muy fatigada y muchas veces es porque se acuestan boca arriba y a lo mejor pues normalmente los ginecólogos lo avisan pero a lo mejor muchas veces el cansancio que tenemos es por la postura, corrigiendo la postura y ladeándose hacia el lado izquierdo lo vamos a mejorar. A continuación les dejamos las promociones del mes de octubre, van a salir en pantalla, tenemos no más piel de naranja con 4 lumicel, 4 detox y 4 electroterapias por un costo de 320 dólares, mímate que son 2 exfoliaciones, 2 masajes, lo puede utilizar una persona o dos personas por un costo de 85 dólares, relaja tus sentidos, 4 masajes, 4 saunas, una exfoliación por el costo de 164 dólares, siente el renacer en tu piel, una limpieza facial, 2 micro, dermoabrasión, 2 fototerapia por un costo de 205 dólares, duo spa, 2 masajes, 2 saunas, 2 exfoliaciones por un costo de 148 dólares. Y sin más aprovecho para mandar un saludo hasta San Juan del Sur a Cindy y a Jonathan.